Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Cuéntenos un poquito de esta visita que tiene hoy aquí en el bolsón. Buen día. Buen día para toda la gente. Buen día Juan Pablo, buen día señor Enrique. Ellos vienen a implementar una tarjeta del Ministerio. Le damos la bienvenida. Y nada, nos conocemos hace un tiempo con Juan Pablo. Hemos compartido alguna experiencia, sobre todo en el deporte. Y ahora, digamos, en otra función, está bueno que lleguen a bolsón e implementen para la tarjeta que va a beneficiar a un montón de gente. Buenos días, excelente las noticias porque si bien el lanzamiento primigenio se hizo en la localidad de Valletán, allí de General Conesa, están ya abriendo el juego, puede ser Sierra Grande y el Bolsón entre las primeras. Bueno, sí, acá estamos, nos acercamos acá a la localidad del Bolsón. Agradecerle a Panomarenco que nos abrió las puertas del hospital, por supuesto a Karina, a Claudia, a las chicas que de alguna manera también estuvimos reunidos hoy previamente para ver todo lo que es el padrón de pacientes. Y por supuesto este es un programa que se lleva adelante a través de una política pública, diseñada y por supuesto definida a través del gobernador Alberto Beretinez, quien de alguna manera nos encomendó a que podamos llevarlo adelante en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Es la figura de Fernando Enríquez que está al frente de nada más ni nada menos que es la Subsecretaría Integral de Políticas Sociales, en donde, como vos bien decías, se arrancó ya en la localidad de Conesa con 116 pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como es hipertensión y diabetes. Y por supuesto a las dos semanas también estuvimos en la localidad de Sierra Grande, reunidos también con la intendenta de Sierra Grande, con Rosana Fernández, y con toda la gente del hospital de allá para también empezar a coordinar y hacer los cruces de datos y obtener toda la información para poder implementar también la segunda etapa en la localidad de Sierra Grande. Y hoy a la mañana estuvimos reunidos con el intendente Bruno Pobliano y con todo su equipo para poder avanzar en forma conjunta desde el municipio, desde el hospital, desde la provincia y por supuesto a posteriori vamos a trabajar con el colegio farmacéutico para poder estar todas las patas, poder coordinar este programa que es fantástico y que no es nada más ni nada menos que podamos llegar a todos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y que no tienen obra social, de una manera distinta.